buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo cómo están el día de hoy me le pegué a mi esposo va a ir este a grabar un vídeo para su canal se los voy a dejar abajito por si gustan ir a verlos que vengo aquí llegando por un cafecito hola gracias Ya llegué por mi cafecito, me agarré un Ice Caramel Macchiato, ya tenía como tres semanas que no venía, es que ya dejé mi vicio, bueno ni tanto. Ayer sí venimos, pero era un refresher, pero bueno, entonces ya tenía como tres semanas que no venía, y porque ya agarré el vicio de hacerlos en casa, entonces pues no dejé tanto el vicio porque pues todavía sigo tomando café. A la nieta plebada le quedan bien chingones, si ha estado haciendo su tarea, si le quedan 10 días. Bueno, pero sigo practicando, ando buscando recetas de hacer diferentes cafés, y más adelantito se los voy a dejar ahí también en vlogs de mis recetas, a ver que hay mucho drama en este clip porque yo todavía no me compro un tripod, entonces tengo dificultad de cómo acomodar el teléfono en el carro, pero como les estaba diciendo, más adelantito los voy a subir este de recetas así de cafés, la verdad que me han gustado muchísimo, especialmente de hacerme fraps, a mi cuñada le encantan, quiere que todos los días le esté haciendo, pero este, la verdad que y aparte de que te los haces como más a tu gusto, porque no sé si a ustedes les pasa que a veces van al Starbucks y pues no siempre se los hacen igual, entonces ahorita llegamos aquí a echar gas, ya vamos a agarrar camino, estamos como a 35 minutos de donde vamos a ir, y ahorita vamos a llegar también a este para agarrarnos un café, un sandwichito para el camino, pero como les estaba diciendo, más de que te lo haces más a tu gusto, la verdad si te ahorras, porque pues te agarras este ya sea como, ya ves que llevan que syrup y todo eso, te los agarras en grande, entonces pues la verdad que te ahorras muchísimo, porque sea lo que sea, cuando uno va a Starbucks y se gasta más de sus 20 dólares, necesitas los gastas y nosotros éramos a los que sí íbamos casi diario, entonces pues imagínense si se ahorra mucho uno, la verdad, y pues la verdad pues saben, bien buenos también, entonces, este, ustedes déjenme en los comentarios de alguna receta que ustedes hagan en casa, y así este yo también la quiero calar, este, quiero calar diferentes, porque ahorita he estado haciendo mucho de caramelo, porque es mi favorito, pero quiero calar diferentes, ya sea de nuez, de chocolate blanco y así diferentes, porque en TikTok también he estado viendo muchas recetas, se miran bien ricas, y también empezar a ver este, para hacer el de strawberry acai, porque ese está bien bueno, pero siento que es más difícil, porque creo la, el, ya sé que se llaman strawberry acai, lo que lechan, entonces, para hacerlo, siento que es más complicado, pero lo vamos a intentar y a ver cómo nos queda. Hello. Hello. Oh, me estaba platicando que me ahorro dinero haciendo cafés. Sí, no, y aparte, te diviertes. También. Y también te quedan mejores que los de estos. Uh, ya me creo. Voy a abrir mi, voy a abrir mi café, entonces. Vine a agarrarme un bagel a Noah's Bagel. A mí me encantan de aquí, si ustedes en su ciudad tienen uno, la verdad que deberían de tratarlos, están riquísimos. Miren qué rico se mira esto, 10 de 10, súper rico. Aquí vamos a seguir este equipo de broncos. Vamos a ver si nos podemos meter donde ellos se metan. Ahí es una, una mojave. Aquí andamos, hoy me tocó andar de fotógrafa, pero está muy padre, aquí me encantó, está muy chido. Está andan races, anda de todo un poco por aquí. Mira, una bronco ahorita que me encantó, aquí está, mirenla, se mira bien perra. Mira, 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 mira. Ahí quedó. Ay, no. Siempre se levantó un polo de una lenta siempre de noche. Aquí apenas alcanza, verdad. Dios mío. Vamos a agarrar camino por mis niños, porque no les conté, pero anoche se los dejé a mi mamá, porque dijo que como iba a descansar este domingo, pues dijo, pues déjamelos. Y saben que los extraño mucho porque usualmente siempre les dejo ya sea a Emma nomás o a Dylan, nunca los dos juntos. Entonces, pues, se sentía un poquito raro sin los dos. Y sí los extrañé mucho. Y luego, de hecho, hasta les dije a mi esposo, no hallaba ni qué hacer en la noche, porque de hecho tengo mi rutina de todas las noches de alistar las cosas de Emma, de Dylan. Y ayer no hallaba qué hacer, andaba bien paniqueada. ¿No extrañaste ayer? Sí, se siente raro. Sí, se siente raro sin ellos. Pero yo ahorita ya vamos a ir por ellos, y ahorita los voy a grabar cuando llegue a recogerlos. ¿Ven qué hermosa? ¿Cómo me la receta el doctor Blanca? Mi color favorito. Open the door. Open the door. ¿Quién está abriendo? Hola, mi amor. Hola, corazón. Hola, mi amor. Hola, mi vida. Qué hermosa. Qué chula, Dios santo. Hola. ¿Tu mamá? ¿Cómo te portaste? ¿Cómo te portaste, Iván? ¿Cómo te portaste? Wow. ¿Qué es eso? ¿Baby shark? Oh. ¡Pá! Ya llegamos aquí a la casa. Mira, ven. Acá te voy a enseñar, ya ven. Acá. Acá. Es que hay una araña acá y se la quiero enseñar a Adilán. Ven. Mira un spider y mira. Miren qué grande está. Mira. Mira. The spider, mira. Oh, no. Mira. Es una spider. Qué miedo. Ni la han traído ahorita de que quiere nomás andar dibujando arañas y eso. Miren, pero está bien grande. No, es que la cámara no se mire bien, pero... ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? Es una spider. Ay, no. Y nomás se enseñó a decir spiders, nomás se la pasaba diciendo spider, spider. Ay, no. Es que la cámara no se me logra ver bien. Acá vean que sí es cierto de que pasa ahí dibujando spiders. Miren. Hace la bolita y las patitas. Wow. Qué bonito, mi amor. Dibuja tú. Tú. Ay, no. Ah, bravo. ¿No extrañabas tu cama? Y se va a quitar los shoes, miren. Yo no sé cómo la hizo ayer para dormir porque él no vive sin esa cobija que miran ahí. Miren. Ya hasta ni parece blanca, se la lavo y todo y ni cambia de color. Ya está bien viejita. Uy, ya se va a acostar. Ay, Dios, qué a gusto. ¿Estás a gusto? Mírenlo, ya se tapó. Son las cinco de la tarde, Dilan. Ya se va a dormir, miren. Ay, Dios santo. Estás muy loquillo. Hermosa. Como pueden ver, Emma es muy risueña. Demasiado. Sí. Salió mi risueña. Mírenla. ¿Ya quieres platicar tú? Ay, no. Si tienes dos meses. No. Cumplió tres meses, de hecho. Tres meses cumpliste. Sí. Ya estás grande. Qué hermosa. Ay, Dios. Muy platicadora. Qué a gusto estás. Sí, estás a gusto. ¿No le quiere que le prenda la tele de volada? Mírenlo. Y este, si pueden ver, le cambié la fundita de su cuna para que ande en espíritu halloweenense. Este, si quieren, este, les voy a poner el link por si les gusta para sus niños. A mí me encantó. Yo la encargué en este. Pero, como les digo, este, no he tenido chance de buscarle una almohadita, decorrársela un poquito más. Pero, este, la verdad que me encanta y es de una tela como bien suavecita y la verdad está bien padre. Les voy a dejar el link, este, y de hecho, como por aquí se lo voy a poner, este, el link de exactamente la misma. Ojalá, ojalá, changuitos que todavía la tengan. La verdad que a mí me encanta y yo sé que a ustedes les va a encantar también. Entonces, este, yo se las voy a dejar. Miren a mi loquilla donde está. Qué grande se mira ya de aquí, Dios. Ay, Dios mío, qué hermosa niña. Ay, Dios. Qué hermosa. Y les voy a dejar el link del, este, del forrito de la cuna de Adilán. La verdad que, este, a mí me encantó porque yo la encargué en Ipsy, creo que se llama la página. Me encanta porque puedes, este, hasta modificar como suéteres familiares, como muchas cosas en esa página. Entonces, me encantó porque esa vez, yo se la agarré el año pasado esa. Entonces, pues, me encantó porque la verdad que sí le ha durado y se ve bien bonita.